ANSES, reintegro de 4.000 pesos al mes. El mes pasado, la AFIPA ha prorrogado la devolución en compras para familias vulnerables. La misma es de un 15% sobre el total de la operación. Gracias a ello se hace un reintegro de hasta 4.057 pesos al mes a la UAH. Dicho beneficio es aplicado de forma directa en pagos hechos con tarjeta de débito en supermercados y farmacias. Este beneficio se ha lanzado cuando se declaró la emergencia social tras la asunción de Alberto Fernández. A causa de la pandemia se fue extendiendo permitiendo que el dinero sea más rendidor para los beneficiarios. El reintegro se hace también a jubilados y pensionados de la mínima, y titulares de pensiones no contributivas, la UAH y la asignación por embarazo. El beneficio estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2022.